Me librará del cazador, de la peste, del destructor. Con sus plumas me cubriré y debajo de sus alas viviré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo de lo mi potente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado mil, y a mi diestra caerán diez mil. Más a mí no llegará, porque ha puesto mi amor en ti. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Yo diré a Jehová, esperanza mía y mi castillo. Y Dios en quien confiaré. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo. Yo habito al abrigo del Omnipotente. Yo moro bajo la sombra del Altísimo.